Los guerreros de Oaxaca caen en 2 de 3 juegos en el Estadio Monclova ante unos acereros que siguen en la pelea por los primeros puestos de la zona norte y que después de haber perdido 7 de sus últimos 8 partidos, vuelven a respirar en búsqueda del líder Sultanes de Monterrey. Los visitantes tuvieron en sus manos el poder haberse quedado con la serie, pero al final el picheo no pudo mantener ventajas. Para el primer encuentro, Daniel Guerrero Abridor Bélico tuvo una buena salida, con 5 entradas y 2 tercios se adjudicó el triunfo con solo una carrera aceptada y su ofensiva le ayudó con lo necesario. En la sexta Harper y Díaz pusieron batazos que enviaron a Alan Sánchez y Alberto González al plato. Para la apertura del séptimo rollo fue el mismo Sánchez quien ahora con su primer cuadrangular de la temporada ponía las cosas 4 a 1. Y aun cuando Vélez anotó la segunda para su equipo, el triunfo fue para Guerreros de Oaxaca. 4 por 2 terminó el score a favor del equipo del Houston Jiménez. Para el sábado, el duelo estuvo más parejo, tanto así que hubo que jugar entradas extras. Rudy Acosta volvió a tener salida de 5 entradas con 4 carreras en contra, mientras que Héctor Velázquez con 6 episodios de labor aceptó 3 rayitas. El partido lo comenzaron ganando los Guerreros 2 a 0 con imparables productores de Alberto González y Frank Díaz. Ya para el cierre de la segunda, los locales le daban la vuelta a la pizarra, Grecia Zapado de 4 esquinas de Juan Ávila, quien se llevó por delante a José Ruiz y Francisco Córdoba. Francisco Peguero produjo la cuarta para los locales al cierre de la tercera, pero de ahí llegaron 3 carreras para la tribu. En la quinta timbró Sánchez, en la séptima fue Martínez y para la alta del octavo capítulo, Brett Harper con su conrón 11 le daba la ventaja a Guerreros. El 5 a 5 llegó al cierre del octavo inning. Melvin Mercedes no pudo realizar el trabajo y Eugenio Vélez le conectó estacazo que puso el partido parejo. Cuatro lanzadores más treparon a la lomita y al cierre del décimo tercer inning, Eric Casillas perdía el encuentro. Antonio Lamas conectó sencillo que envió al plato a Vélez y dejaba atendido en el terreno a la visita. 6 a 5 culminó el juego con el que se emparejaba la serie, la cual para el día domingo la aseguraban los dirigidos por Omar Rojas. En ese último encuentro las cosas fueron muy diferentes y es que enfrente tuvieron al mejor lanzador de la liga mexicana Josh Lowey, quien en 7 entradas recibió 2 carreras, una limpia y ponchó a 9 rivales. Axel Ríos en 5 capítulos aceptó 3 rayitas y aun cuando después de 5 entradas el encuentro era muy parejo, tanto así que al abrir el sexto capítulo los visitantes lo emparejaban a 2, todo se vino abajo al cierre de ese episodio. Monclova armó rally de 5 carreras, siendo la clave Antonio Lamas, con gran slam para darle rumbo definitivo al duelo. Dos más cayeron en la patídica para asegurar el tercero de la serie. 9 a 2 ganaron los acereros. Con par de descalabros terminó la semana para Oaxaca. El equipo de la verde antequera regresa al Vasco con celos para recibir tanto a Vaqueros Laguna como a los mismos acereros del norte. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.